El Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Santo Agustín llama a San Marcos el abreviador, el que hace todo breve. De hecho, San Marcos tiene el Evangelio más corto, 16 capítulos. Y aquí nos habla de dos escenas, de dos apariciones de nuestro Señor a los apóstoles en este capítulo 16, que es el último. Dice, estando sentados en la mesa a los once discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad, dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Esto tuvo lugar el día de la resurrección. Y después, dice, y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las criaturas. Este es el día de la ascensión, 40 días después. Entonces, es muy concentrado ese Evangelio de San Marcos. Ustedes saben que nuestro Señor, después de su resurrección, quedó 40 días en la tierra, completó la formación de los apóstoles, aparece, desaparece, habla con ellos, y instituyó al menos el sacramento del perdón de los pecados, el día de la resurrección. Aparece a los apóstoles, come con ellos, sopla sobre diciendo, recibe el Espíritu Santo a quienes pierden los pecados, a quienes perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. ¿Por qué lo hace el día de la resurrección? Bien, día de triunfo sobre el pecado, precisamente, el demonio, el infierno, quiere resucitar las almas durante todos los siglos, mediante sus ministros, sus sacerdotes, que utiliza como instrumento suyo. De hecho, cuando uno se confiesa, es verdad, se confiesa delante el sacerdote, que es el ministro del Dios Altísimo, pero en concreto, es Cristo mismo, por la boca del sacerdote, actúa. Por eso, llamamos los sacramentos, hechos, actuaciones atemporales de Cristo. Cristo murió en la cruz y el bien es santo, esa salvación la comunica en todos los siglos, en su iglesia, mediante el sacerdote cristiano. De ahí la importancia de favorecer las vocaciones, de tener familias numerosas y favorecer los seminarios para que tengamos sacerdotes. Entonces, queda 40 días, dije, en la tierra y finalmente, después de haber terminado la formación de los apóstoles, va a subir al cielo. ¿Qué les dice? Bien, en San Mateo dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Ahora, van en todo el mundo, predican el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos de los cinco continentes. Bautízenlos en el nombre, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto se ha dicho. Entonces, es deber de los apóstoles y de sus succesores, lugartenientes, obispos sacerdotes, de enseñar la doctrina de Cristo y no otra cosa. No mezclarla, no adulterarla, no utilizar como pretexto unas palabras del evangelio para predicar doctrinas que no son de Cristo. Y por lo tanto, en las últimas décadas, por desgracia, los sacerdotes caídos en la trampa de la disqueteología, de la disqueliberación, no liberó nada, sino causó desgracias, guerras civiles, miserias, apostasías y la decadencia monstruosa actual. Busquen primero el reino de Dios, su gloria, su gracia, lo demás será dado por añadidura, añadidura. Pero cuando uno hace el revés, nada funciona, se pierde todo. Entonces, nuestro Señor manda a los apóstoles de predicar su evangelio y su doctrina a toda criatura, es decir, a todo ser razonable, que es ser humano, ¿sí? Y dice, mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso también es importante. Nuestro Señor no abandonó la iglesia, ya se hizo invisible, es verdad. Los ángeles aparecen, los apóstoles, cuando estaban mirando y ya no ven nada, cuando Jesús subió al cielo, y dicen, hombres de Galilea, este Jesús que han visto subir al cielo, regresará de la misma manera. ¿Regresará qué? Es bien para el juicio final. Pero mientras, dijo a los apóstoles de esperar el Espíritu Santo, que sean revestidos de la fuerza de lo alto, que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y transformarlos. Por eso, entre Ascensión y Pentecostés, tenemos como una novena de oración, penitencia y recogimiento para recibir el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Cristo, que es el amor sustancial del Padre y del Hijo que viene sobre los apóstoles. Es por eso que, hermanos, meditemos un poco sobre estos puntos fundamentales. ¿Por qué? Y porque es importante. Nuestro Señor subió al cielo, pero nos espera en el cielo. Nos espera en el cielo. Es bueno saber esto. Nuestro Señor sufrió mucho, ustedes lo saben. Nadie sufrió tanto como nuestro Señor Jesucristo, debido a su inocencia total de Dios hecho hombre. Y bien sufrió todo eso para rescatarnos y para prepararnos un lugar en la gloria celestial, vivir con Dios en la felicidad misma. Entonces, Jesús nos espera en el cielo. Vamos a hacer como una pequeña meditación sobre este asunto de Jesús nos espera en el cielo. Es decir, nosotros somos viajeros a la eternidad. Por eso San Pedro en su carta dice, lo suplico, hermanos, compórtanse como peregrinos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, somos viajeros hacia la eternidad. Dichosos los que toman esto en serio. ¿Por qué? Porque quieran, no quieran, el alma humana es inmortal, no muere. Y el momento de la separación con el cuerpo, o salvación, o condenación. El que no cree será condenado, dijo. Entonces, no es porque un pobrecito ignorante dice, yo no creo, que ya las cosas cambian. No, no crees, no crees que cambian. Las cosas son lo que son, en nuestra palabra, no cambian las cosas. Un loco puede decir, este vaso no es tóxico. Entonces, toma una botella de, no sé, gasolina, por ejemplo. Bueno, ok, la toma, no es tóxico para mí, ok. Pero al tomarla sí va a enfermarse. Bien. Entonces, reflexemos un poquito, meditemos un poquito sobre este tema. Jesús nos espera en el cielo. La ascensión de nuestro Señor es el digno y glorioso coronamiento de su vida sobre la tierra. Es también la prenda de nuestra dicha futura. ¿Por qué? Bien, porque Jesús subió al cielo para hacernos participantes de su divinidad. Por eso, esta fiesta nos debe llenar de gozo y de esperanza. Pero además, es un poderoso estímulo para excitarnos a vivir santamente y a merecer con ello ir al cielo con Jesucristo para ocupar el lugar que allí nos prepara. Consideremos, hermanos, cómo Jesús quiere que participemos de su gloria. Él quiere que participemos de su gloria, que llegamos al cielo. Y también, ¿qué debemos hacer para corresponder a su plan y merecer el cielo? Él nos promete el cielo, nos ayuda el cielo, pero tenemos que llegar, colaborar. Jesucristo quiere que participemos de su gloria. Esto es un hecho. ¿Quién pueda decir las maravillas del amor de nuestro Señor? Viene al mundo por nosotros. Por nosotros sufre y muere. ¿Para merecernos qué? Liberación del pecado y liberación de la pena del pecado del cielo eterno. Por lo tanto, merecernos el cielo. Murió por nuestros pecados. Resucitó por nuestra justificación. Al volver al Padre, nos abre las puertas del cielo. Nos ha preparado un lugar. Y quiere ser un día nuestra recompensa en nuestra gloria. Quiere que sus discípulos estén donde él está y que estén ahí por su mérito, es decir, por su cooperación a su gracia, según la doctrina de San Pablo. Según la condición expresada en el Apocalipsis, el que venciere, le haré sentar conmigo, conmigo en mi trono. Entonces, queridos hermanos, Cristo quiere nuestra salvación, pero no nos salva a pesar nuestro. Quiere que cooperemos con él. Quiere que seamos colaboradores con su gracia. Por una persona que cae en el pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. Y si alguien de arriba le hace bajar una cuerda, oye, amárrate, vamos a sacarte. Vesí con las horas y amarras, lo sacan. Si dije, no, queda ahí, queda ahí. Lo mismo, Dios nos da cada rato gracias, luces, ideas. Cuando estamos, él puede hacer algo mal, cuidado, cuidado, cuidado. Hay como un semáforo al ojo que empieza, cuidado. Y bien, si en ese momento somos alertas, dijimos, ok, esto está mal, no lo hago. Este es bueno, lo hago. Y bien, estamos colaborando con la gracia de Dios, gracia actual. Y por lo tanto, lo que hacemos, no solamente agrada al Señor, también es una recompensa por nosotros, colaboramos con él. Entonces, él dice, el que venciere, lo haré sentar conmigo en el trono. Bien, vencer con la ayuda de Dios. Sin mí nada podéis hacer. De ahí la importancia de la oración de cada día. De ahí la importancia cuando estamos tentados o al punto de pecar, es bien, clamar al Señor ayuda. Ayuda. Todos los demonios de la tierra, del infierno y sus ceguaces, no pueden obligar a un cristiano a pecar si no consiente, si no acepta el pecado. Pero, ¿cuándo y cómo Jesús nos hará participantes de su gloria? Escuchemos las enseñanzas de la fe. Jesús quiere que participemos de su gloria desde el momento de nuestra muerte, si somos bastante santos. Desde el momento de la separación del alma del cuerpo, los inocentes y los penitentes que pagaron toda su deuda a la justicia divina, van derecho al cielo. Todos los demás que murieron en gracia de Dios, pero todavía que tienen cicatriz del pecado, deuda del pecado, pasan a un lugar de purificación llamado purgatorio, después suben al cielo. Entonces, nuestro Señor quiere que participemos de su gloria desde el momento de la separación del alma del cuerpo. Por eso necesitamos que los hermanos purificarnos cada día más y más, no solamente no pecar, no acumular, sino saldar la deuda. Ustedes saben que cuando uno peca gravamente, da la espalda a Dios, se aleja de Dios. Cuando se confiesa, cambia de rumbo, regresa hacia Dios. Entonces, ¿la confesión qué hace? La confesión paga la deuda, la deuda penetrada del infierno. Es lo que hace la confesión. Elimina la deuda eterna del infierno, cierra la fuente del infierno, abre la del cielo, regresamos hacia Dios nuestro Señor, pero después del bautismo, debido a que nadie tiene derecho al pecado, Dios perdona a sí, pero exige reparación. De ahí la importancia de hacer penitencias para pagar esa deuda, que es en sí pequeña, pero por nosotros es mucha. ¿Por qué? Y porque Cristo ya pagó la eterna, la deuda eterna, por el perdón de los pecados. Entonces, unos van derecho a gozar de la gloria, inocentes, penitentes, los demás, bien, llegarán al cielo una vez purificados totalmente de sus deudas. De ahí la importancia de rezar por los difuntos, de hacer oraciones, misas, limosnas, caridades por difuntos. La gente inteligente, de hecho, salda su deuda en este mundo, pero muchas veces no lo pensamos, es una lástima. ¿Por qué? Porque el que hace en este mundo obras buenas, cualquier obra de caridad, bajo todas formas, a la vez tiene una recompensa y a la vez paga una parte de su deuda. Jesús nos espera en el cielo también en la resurrección general. Nuestro mismo cuerpo que participó en los trabajos del alma, participará justamente también en su recompensa. Saldrá del sepulcro glorioso e inmortal y será transportado al cielo. Ahí estará libre para siempre de dolores y de enfermedades. Será siempre hermoso, resplandeciente, radiante. Cuerpo y alma a la resurrección subirán al cielo. Y la santidad del alma resplandecerá sobre el cuerpo. ¡Qué confortación y qué consuelo para nosotros en las penas y trabajos de esta vida mortal, este pensamiento! Todas nuestras miserias terminarán pronto. Se abrirá para nosotros un cielo de bienes eternos. Y dice su tristeza se convertirá en gozo. San Juan 16, 20. Como miembro de Jesucristo, como hermanos y coherederos suyos, iremos a su casa. Iremos a la casa del Padre Celestial para ocupar ahí el lugar que nos ha preparado. ¿Qué razón tiene, pues, el apóstol al decir, consolarnos con tales palabras? Consólense con esas palabras, dice San Pablo. Hermanos míos, demos gracias al Señor porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos convida a participarse algún día de su reino y de su gloria. Hermanos, esto, estas verdades de la fe son realidades que uno quiera o no quiera. Y cuando uno está empapado de esto y con eso de esto, tiene una energía extraordinaria contra sus propias pasiones, sus miserias, contra el mal y lo impulsa a hacer el bien. Ahora, lo que debemos hacer para corresponder a los designios de Jesucristo y merecer la gloria del cielo. ¿Qué debemos hacer para merecer la gloria del cielo y llegar un día a reinar eternamente con nuestro Señor? Primeramente, sigamos en espíritu a Jesús que sube al cielo. Dice Santo Agustín, subamos al cielo con el corazón, esperando el día de su vuelta como él lo prometió a fin de que esta vez le sigamos igualmente con el cuerpo. Tratemos de subir con la mente, con la inteligencia ahora y con el deseo y después de la resurrección, alma y cuerpo al cielo. Exitemos en nosotros ardientes deseos de reunirnos con él y para siempre. No es justo que nuestro corazón esté allí donde está nuestro tesoro y que aspiremos continuamente a estar en el mismo lugar que nuestra cabeza, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo. Y bien, San Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y que, hermanos, debido a que ya nuestra civilización cristiana fue confiscada, corrompida, cambiada, intoxicada, y bien, ya nos hicimos materialistas igual que los neopaganos actuales. Todo lo, como microbios, como virus que circulan en el aire, toda la mentalidad actual, por desgracia, en el mundo excristiano, hoy apóstata, dizque liberal, y bien, es mundo materialista, ateo, hedonista, perdido, sin fe, sin moral, sin nada. Y estamos intoxicados. Por eso un cristiano debe ser diferente de los demás. No diferente del sentido de un chaste de orgullo, no, no. En las virtudes cristianas, en la fe. Un cristiano es alguien que tiene ojos. Alguien que tiene ojos no cae en el pozo, no cae en el barranco. Alguien ciego sí puede caer. Entonces, por eso tenemos que desentoxicarnos. Desentoxicarnos de tantas ideas actualmente falsas que circulen. Por eso, líbrense de estas malditas series, de estas películas que siempre alaban los pecados, que quebran los mandamientos, que animalizan a la persona humana. Tenemos que libertarnos de esas cosas. Es algo serio. Es algo serio. Una persona que mira sus telenovelas, que mira sus series, que es esclava de sus redes sociales, que ni tiene tiempo de rezar a un padre nuestro, esta persona está perdida, de cierto modo. Está intoxicándose cada día. ¿Por qué hubo tantos santos en el pasado? Y porque es el alimento espiritual, intelectual de su alma, era el evangelio. Así que eran las cosas de arriba. Sus héroes no eran unos perdidos pecadores de deportes, de canciones y de películas. Sus héroes eran los santos, los verdaderos campeones. Y hoy, ¿qué está pasando? Hacemos el contrario. Por eso es importante de leer la vida de los santos, de leer el evangelio, de leer obras de santos, todos esos libros de espiritualidad católica, como por ejemplo, la preparación para la muerte de Santo Alfonso de Ligorio. Es una suma de teología espiritual. Y unos 40 capítulos explica toda la vida cristiana. Igual, otro libro igual, hermoso, profundo, profundísimo, la vida devota de San Francisco de Sales, por ejemplo, la invitación de Cristo. El evangelio lo dije, el catecismo que tiene toda la síntesis de lo más importante de la Sagrada Escritura de la traducción apostólica. Y leer la vida de los santos es algo hermoso. ¿Por qué? Porque ellos fueron gente como nosotros, de carne y huesos, que pasaron por fracasos a veces, por pecados incluso. Unos se convirtieron, otros lucharon, y entonces llegaron al cielo. Esto debemos hacer. Entonces tenemos que aspirar a las cosas. Si ustedes resucitaron con Cristo por su bautismo o por sus pecados, bien, busquen, aspiren las cosas de arriba, dice el apóstol San Pablo. Si queremos que nuestros pensamientos y nuestros deseos sean del cielo, despeguenémonos de la tierra y elevémonos hacia Dios. Sur sum corda, arriba, los corazones. Cuando en la misa dice sur sum corda, ¿qué contestan? Habemos abdomen, los tenemos hacia el Señor. Esto es que no sea una mentira, que sea una realidad. Aspirar las cosas de arriba. ¿Qué son los bienes de aquí en comparación de los bienes celestiales? Si consideramos, dice San Gregorio, Papa, las cosas del cielo, bien, veremos las cosas de este mundo como cosas sin importancia. De hecho, son importancia. ¿Por qué? Y porque los hombres, los más ricos, más poderosos, más hedonistas del mundo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué llevaron consigo? ¿Uno lleva consigo sus virtudes o sus vicios? ¿Sus buenas obras, su santidad o sus pecados? ¿Unos para disfrutar eternamente, otros para sufrir eternamente? Vemos cristianos, dice el Papa, que corren afanosos tras los míseros bienes de esta vida y viven olvidados del cielo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Y finalmente, para llegar al cielo, evitemos cuidadosamente todo pecado. La más grande desgracia, la más grande desgracia, catástrofe, es el pecado. No hay catástrofe ni calamidad pública y privada que puede compararse con un solo pecado mortal. Esta mañana la tierra tembló, esperemos que no hubo muchos daños, pero imagínense, si pongamos un terremoto, pongale de 100 grados, lo que no existe, destruye todo el continente, es una catástrofe, sí. Bien, esto es poca cosa en comparación de un solo pecado que hace una persona. ¿Por qué? Y porque el alma es inmortal, mientras que el continente, todas las vidas humanas actuales, un día tienen que dejar este mundo. Por eso, queridos hermanos, si queremos llegar al cielo, debemos evitar cuidadosamente todo pecado. Nuestra humanidad, dice Santo Agustín, subió al cielo con nuestro Señor, pero no subirán ahí nuestros vicios. San Pablo escribe, no vivan en ilusiones, no se hagan ciegos. San Pablo, 1 Corintios 6, 9, no se hagan ciegos, ni los fornicarios, ni los idólatras, todo el que ama algo más que Dios es un idólatra, también, espiritualmente hablando, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, homosexuales, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, han de poseer el reino de Dios. Que quede claro, mis hermanos. Hoy hay otro, otro problema, hablan, se habla tanto de misericordia, y es verdad que Dios es misericordioso, pero cuidado, misericordioso con el que pide misericordia, no que el que sigue ofendiendo a Dios, hinchado de orgullo, como si no, 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 esto no es serio, aquí es muy claro, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los homosexuales, ni los rapaces, usureros, el reino de Dios, al menos que se conviertan y se arrepientan, si es verdad que hay misericordia y perdón, pero si siguen pecando, si quieren pecar, se dice el cristiano, se dan en la plena ilusión, y el sacerdote, obispo que dice que no hay problema, vamos a bendecirlos, y que sigan, no van a decir que sigan pecando, pero no los ayudan a recapacitar, está también la ilusión. Si queremos ir al cielo, adquiramos primeramente la santidad negativa, y después la positiva, ¿qué significa esto, santidad negativa? El salmo dice, declina a malo, aléjate de lo malo, el salmo 36, 27, y fac bonum, haga lo bueno, entonces primero, si queremos ir al cielo, debemos combatir todos esos defectos, huir de todas las ocasiones del pecado, por eso nuestro Señor dice, si tu mano, tu ojo, tu pie, es una ocasión de pecado, córtala, arráncalo, es algo serio esto, es decir, si una persona, si un amigo, amigos, instrumentos, redes sociales, no sé, son causas de pecado, tenemos que cortar con esto, de una manera seria y profunda, no hay de otra, declina a malo, aléjate del mal, es decir, debemos combatir todos esos defectos, y huir de todas las ocasiones de pecado, no nos dejemos llevar de la molicie, ociosidad y pereza, y perder tiempo, no sabes que hacer, hombre, toma tu rosario, dice unos aves marías, no sabes que hacer, en lugar de ir, buscar el celular, ver que, lea un libro bueno, siembra algo bueno en tu cabeza, en lugar de basura, también debemos recomendarnos, y recordarnos, que el reino de los cielos, se alcanza a viva fuerza, lo dice Cristo, Mateo 11, 12, el reino de Dios, se alcanza con la violencia, la fuerza, el esfuerzo, y son los fuertes que lo conquistan, así es, por eso los santos eran guerreros de Cristo, eran valientes, eran fuertes, pero esta fortaleza no se adquirió solitos, hicieron esfuerzos, por eso que hermanos, es algo muy sencillo, cuando vemos, y sabemos que algo es malo, negativo, peligroso, y metemos en la acción, no, y pum, hace el contrario, como cuando usted ve, no sé, una cucaracha, o una lacrana ahí, pum, aplástalo ya, que sí, que no vamos a, no, 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 usted va a perder ahí, entonces, debemos primero, alejarnos de lo malo, primero, segundo, debemos hacer el bien, dice el Salmo, esta es la santidad positiva, que debe unirse a la otra, esforcémonos pues, a imitar a nuestro Señor, en conformarnos a su vida, y a sus virtudes, a su humildad, a su obediencia, a su masedumbre, a su caridad, a su paciencia, sientan en vosotros, lo que Cristo sentía, en sí mismo, dice San Pablo, seamos también, generosos, generosos, en sufrir, las penas, las cruces, que Dios, permite, sinceremos, y adoremos, las diademas, de nuestra inmortalidad, en las lágrimas, y en el dolor, y finalmente, tengamos celo, por los intereses de nuestro Señor, concluyo con esto, tengamos celo, luchemos, por la gloria, intereses, de nuestro Señor Jesucristo, hagamos conocer, y amar a nuestro Señor, lo hacemos conocer, y amar, ojalá, y como podemos hacer, y conocer, amar a nuestro Señor, con nuestro comportamiento, con nuestra manera, de manejar, de trabajar, de hablar, de convivir con los demás, de vestirnos, de comer, de beber, de todo, porque si algo, debe ser diferente, es un hijo de Dios, es un príncipe, tengamos celo, por los intereses de nuestro Señor, hagamos conocer, amar a nuestro Señor, impidamos, que se le ofenda, al menos que no, que no se ofenda, por nuestra culpa, trabajemos, por la extensión, de su reino, en las almas, trabajar, por reino de Cristo, en las almas, hacer conocer, amar a nuestro Señor, mucha gente, pobrecitos, no saben nada, de Cristo, nada de Cristo, el otro día, estaba en el hospital, daba libritos, a la gente, había una viejita, ya canosa, no gracias, soy testiga, y le pregunté, y que era santo, no nada, dice, bien, un día, esta gente, que no tiene ningún derecho, de hacer lo que hace, fue a su casa, a lavar el coco, bien, pobrecito, y nosotros, por qué no, si ellos lo hacen, nosotros por qué no hacer, para el bien también, entonces, tratemos de extender, en nuestro Señor, que es hermanos, con nuestros ejemplos, nuestra, nuestros ejemplos, y nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras caridades, también, un día, un amigo, obispo, me dijo, que una familia, protestantizada, pidió láminas, para construir, su casa, para techar su casita, y el padre responsable, de caritas católicas, dijo, no, yo no doy, a los protestantes, y el obispo, le dijo, no padre, ayude, ayude, un cristiano, no hace diferencia, ayuda a todos, cristianos y paganos, y no cristianos, ayude, tuvo que obedecer, y de eso, hace un tiempo, que viene esta familia, de regresar, a la iglesia católica, en los primeros siglos, por ejemplo, lo que más, atraía a los paganos, a la fe cristiana, católica, eran, la caridad, cuando había un terremoto, una peste, una inducción, una catástrofe, y bien, los cristianos, eran, a la frente de la caridad, de la república, son ellos que ayudaban, son ellos que ayudaban, y esto, abría a los paganos, y que, porque, habían hecho, muy, muy mala fama, a los cristianos, y finalmente, la gente, ¿qué está pasando? se acercaban, hablaban, escuchaban, y se convertían, Dios utilizaba, esta actuación, entonces, quienes hermanos, concluyó, dije, tengamos celos, por los intereses de nuestro Señor, hagamos conocer, amar a nuestro Señor, impidamos, que se le ofenda, trabajemos, por la extensión, de su reino, en las almas, quienes hayan, velado, por los intereses, de Cristo, y hablar, y hablarán, procurando, la salvación, de las almas, brillarán, brillarán, estrellas, en el cielo, es maravilloso esto, brillarán, estrellas, en el cielo, Daniel, 12, 3, en conclusión, acumulemos, tesoros, para el cielo, con una vida santa, cristiana, que si esto hacemos, de bien nuestro Señor, nos espera, los brazos abiertos, en la dicha eterna, que desea todos, y a mí mismo, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. ¡Gracias!